hola bienvenidos hoy vamos a hacer estas empanadas de guayaba riquísimas esto me recuerda mucho a mi abuela porque ella las hacía muchísimo vamos a estar usando dos tazas de harina regular son dos tazas razas no les digo en gramos porque yo no la estoy pesando pero son dos tazas sin aplastar la ni nada entonces le vamos a poner una pizquita de sal le voy a poner media cucharadita de canela 40 mililitros de aceite y 125 mililitros de agua que esté bien caliente y como está bien caliente yo lo muevo primero con la cuchara ya rápido se puede poner en la meseta que está bien limpia inmediatamente tratamos de juntarla bien no hay que amasarla mucho pero sí hay que integrar todo la harina no puede quedar así suelta como está hasta ahora como que la apretamos y vamos recogiendo la harina que va quedando y ella se va integrando con la masa es simple no se le pone más nada ahora lo que vamos a hacer es ponerla en un plástico y dejarla reposar por unos 30 minutos ahí está perfecto y tiene ese colorcito oscuro por la canela nada más venimos con el plástico lo cerramos muy bien la dejamos ahí para que toda toda la harina se hidrate y podamos trabajar bien con ella después ya vamos a trabajar con la masa nada más antes le vamos a poner harina un poquito de harina aquí a la superficie de la meseta para que no se pegue si hay exceso se lo quitamos pero nos va a servir después voy a trabajar con la mitad primero y esta mitad la guardo en el nylon para que no se reseque el caso es estirarla lo más que podamos que quede bien finita ya cuando está así que queda bien finita le ponemos un poquito de harina y yo tengo aquí esta gatita de era una lata de vegetales creo y con esto mismo lo voy a cortar pueden usar algo más grande por supuesto aquí vamos a salir unas empanadas chiquitas o como hacía mi abuela que hacía unas empanadas grandes pero claro ella usaba más harina yo estoy usando dos tazas nada más y esta la vamos a amasar vamos a poner la guayama si quieren le ponen queso también y bueno hay que hay que estirarlas un poco estas son como para fiestas no bien pequeñitas y las cachamos así con con el tenedor y así queda yo estamos voy a hacer en el hornito que tengo en la cocina un horno eléctrico y lo voy a ir poniendo en esta bandejita así que lo mismo lo voy a ir haciendo a todas las demás si las quieren más grandes pueden usar como la tapa de algo una tapita de algo pequeñito y se les hace en unas empanadas más grandes estas como para fiestas están perfectas miren esta fue de la masa que sobró después que corte en rueditas y está esta porción así entera la voy a hacer una empanada como lo hacía mi abuela porque mi abuela las hacía grandísimas ya casi todo el mundo les gusta grande verdad entonces pues ésta llevaba vamos a ponerle más guayaba y más queso estiré en la sin miedo y y con el tenedor yo recuerdo que ella esta parte de aquí era grande y a mí me gustaba aunque no tenía guayaba esta parte pero me gustaba porque se pone crujiente y ella así la freía soy ya nos dejaba a los niños a los nietos nos dejaba que hiciéramos esta parte un trin de harina para que no se pegue y seguimos con las demás ok entonces batimos un huevo y le vamos a poner con una brochita un poquito a cada una de las empanadas para darle un brillo que queden con un color más bonito ya lo no estaba precalentado a 350 grados cuando pasen unos 15 minutos yo voy a empezar a chequear el color cuando estén doradita las voy a sacar y les digo entonces qué tiempo tomó también voy a freír una el aceite tiene que estar caliente y entonces ustedes deciden cuáles les gusta más y fritas o en el horno y esta parte es bastante rápida ok al voltearla voltearla para adentro y huele muy rico con la canela ya cuando estén doraditas por los dos lados entonces las podemos ir sacando yo voy a sacar a un plato con papel para que absorba primero el exceso de aceite y esto toma unos dos minutos por cada lado nada más no tienen que freírlas todas a la misma vez pueden guardar en el refrigerador sin freír y después las fríen cuando alguien se las quiera comer calentita yo sí voy a freír ahora esta que es en memoria de mi abuela miren nada más falta esperar que estén las del horno las que se fríen se hacen muy rápido la verdad así que usted va decidiendo cuál le gusta más ok bueno vamos a probarla huele riquísimo nada más que las que hice en el horno como toma más tiempo pues están más calientes vamos a empezar por las fritas yo sé que las que están fritas están deliciosas muy ricas las que dicen el horno están buenas pero para mi gusto las que se fríen son más ricas yo usé aceite de oliva no les cambia el sabor para nada estoy usando un aceite de oliva que no es fuerte ni tiene sabor fuerte es muy ligero y además la masa tiene canela yo no le puse azúcar a la masa si quieren le pueden poner una cucharadita de azúcar en la guayaba tiene bastante pero si ustedes quieren le pueden poner una cucharadita de azúcar otra cosa hay otras recetas donde se agrega en vez de aceite mantequilla pero a mí se me hace muy fácil ponerle aceite también usé aceite de oliva si las van a poner en el horno recuerden yo no lo hice pero traten de ponerle huevo en los bordes para que no le pase esto que se pueden abrir ok pero si quedan rica en el horno nada más que fritas son más crujientes así que ustedes decidan cómo quieren hacerlas pero no dejen de probarlas que son deliciosas miren esta grandota así las hacía mi abuela grandota y esto es delicioso qué rico me traen muy bonitos recuerdos espero que les haya gustado hágalo disfrútenlo con su familia y nos vemos en el próximo vídeo que esté muy bien y les mando un abrazo hasta luego y les mando un abrazo hasta luego